Luego de la cancelación del drama Joseon Exorcés de la SBA, ahora los internautas coreanos se encuentran realizando una campaña en redes para solicitar que no se estrene Snowdrop debido a un conflicto histórico. Pido disculpas si es que hay una mala pronunciación con respecto a los nombres y no quiero generar ningún tipo de controversia. Una bola de críticas rodea a Snowdrop, K-drama que sería el debut de Ji-soo de Blackpink como actriz protagonista con Jung Hae-in como estrella masculina. Si bien inicialmente había expectativa en el proyecto por contar con los creadores de Sky Castle, ahora el público coreano participa en peticiones que rechazan la producción por creer que se burlaría de la historia de su país. Aunque había suspicacias por la trama desde el 2020, en los últimos días se revivió la discusión por el dedicado margen entre las libertades artísticas y la distorsión de hechos históricos. Y aparece la pregunta ¿la crítica del público puede llegar a cancelar una serie? La respuesta es que sí. Lo ocurrido con Joseon Exorcés muestra que es un escenario posible. El drama emitió solo dos de sus 16 episodios luego de que la audiencia anotara elementos chinos en escenas que retratan una época antigua de Corea. Aquello fue controversial dadas las disputas vigentes entre ambas naciones asiáticas por el origen de elementos culturales. El público argumentó que a pesar de ser una serie de ficción, la representación podría confundir a la audiencia al estar situada en un contexto histórico real. Los internautas principalmente acusan al drama de la cantante de Blackpink de romantizar los actos violentos que sufrieron cientos de jóvenes. Los internautas que más critican el drama de Snowdrop son estudiantes de la Universidad de Mujeres, IWA, ya que la guionista Jo Hyun-min se graduó ahí en 1988, lo que significa que estuvo en medio de las manifestaciones de 1987. En octubre del 2020 se reveló la primera información oficial sobre los personajes de Snowdrop de 1987 durante la presentación del elenco. Según esto, el drama abordaría el romance entre los estudiantes Lim Su Ho y Eun Jung Cho, luego de que la última lo encontrara herido y lo escondiera en la residencia de la Universidad de Mujeres, Ozu. En el caso de Lim Su Ho, se indicó que creció en Alemania y que escondía un secreto. Otro personaje de nombre Li Kang Mu fue descrito como líder del Servicio de Inteligencia Nacional, dedicado y tenaz que siempre actúa según el reglamento. No obstante, algunos datos preliminares se habían filtrado antes en Neiva. Estos señalaban que el secreto que oculta el protagonista es que realmente era un espía norcoreano y que el drama está inspirado en su libro de memorias. El caso de Snowdrop se vincula a la historia de Corea del Sur, al estar ambientado en 1987. Coincide con la época de manifestaciones de estudiantes universitarios para lograr elecciones democráticas en medio de la dictadura militar que gobernaba el país, conocido como el Movimiento Democrático y la Lucha del Julio. Este es un periodo en que los protestantes sufrieron múltiples abusos a sus seres humanos. Internautas señalan que el Servicio de Inteligencia Nacional capturaba a manifestantes para culparlos de ser espías norcoreanos y con ese argumento los torturaban y asesinaban. Una de las lideresas del movimiento estudiantil fue Cheon Yun Cho, una mujer que movilizó a sus compañeras de la universidad en la década de los 80. De hecho, para destacar su rol, se publicó un libro llamado Yun Cho Uni, el cual descarta la idea de que las mujeres no tenían participación intelectual y que solo atendían a los estudiantes heridos en las protestas. Con las posibles asociaciones ficción-realidad que podrían surgir, se acusa del drama de distorsionar el legado de Yun Cho, romantizar las protestas estudiantiles y embellecer a los agentes del Sistema Nacional de Inteligencia. Bajo el nombre de Snoop Dogg DC Gallery, un grupo de fans resume así los vínculos problemáticos. Una parte dolorosa de la historia muestra que muchos activistas y estudiantes fueron acusados de espías y recibieron tortura injusta. Pedimos una explicación sobre por qué la base de protagonista es ser un espía y luego es confundido con un protestante. Pedimos que se descarte claramente que el personaje principal sea un espía y se aclare cualquier narrativa que lo romantice. Históricamente se registra que la Agencia de Seguridad Nacional torturaba a los estudiantes. El nombre femenino de Yun Cho no es común, es una figura real del movimiento. ¿Podría dañar la figura histórica debido a asociación? Pedimos una explicación al respecto. El drama toma como centro a Hoseu Female University y se asocia a una universidad femenina real que tomó un rol fundamental en las protestas. Finalmente, pedimos que se presente una opinión de expertos en historia de los movimientos democráticos sobre el drama y no solo la postura del equipo de producción. Aunque JTBC dio una defensa de Snowdrop en la que descartó su intención de distorsionar la historia y aseguró que la sinopsis filtrada fue sacada de contexto, el público lo ha percibido como una posición vaga. Al agregar que se trata de una comedia negra satírica sobre las elecciones, ha creado mayor extrañeza en la opinión local. A pesar de la defensa, las críticas a Snowdrop no cesan. El post de Instagram del canal continúa recibiendo comentarios negativos al igual que su publicación en Twitter. De momento, al menos un auspiciador del drama se retiró del proyecto y sigue vigente la petición en el sitio web de la Casa Azul. Por su parte, los fans locales de los actores y la cantante que participará en el drama también solicitaron que se aclare la controversia, ya que podría dañar la reputación del elenco. Mientras los demandantes esperan la nueva retroalimentación por parte de JTBC, múltiples publicaciones afirman que un equipo de Snowdrop fue captado filmando cerca de la Universidad de Keiju en Tegu.